Música Quiero conservar muy efectuosamente a nuestra ministra, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Bueno, la verdad es que partimos en esta nueva jornada de trenes culturales dándole un giro distinto, que es un giro solidario, teniendo el momento en el país en el que estamos y agradecimos mucho que el alcalde se sumara a eso, estamos estableciendo puntos de acopio para ir en ayuda de las personas de la quinta región. Partimos del recorrido tomando el ramal de Talca-Constitución, este recorrido que además es patrimonial, que las personas quieren muchísimo. Después de haber sostenido algunas reuniones, nuestro alcalde Fallen Pérez nos informó que venía este proyecto de trenes culturales y la verdad que es una grata noticia para nuestra región del Maule y para la Constitución, porque nos permite tener a la ministra. No siempre se vienen ministros acá en territorios tan distantes como nosotros. Y esto se enmarca en una lógica de, no tan solo porque se dice llevar cultura, también los artistas se llevan cultura de acá. Más aún cuando estamos hablando de la capital cultural del Maule, como es Constitución. Creo que todo lo que se haga en pro del turismo, en cuidar nuestro patrimonio, es importante. Y yo creo, esto es maravilloso. Ojalá EFE se ponga con una estación bacán, para que la gente venga en el tren a conocer Constitución. Tiene otro sabor, no podemos desperdiciar tantas cosas bonitas que tenemos. Somos unos agradecidos de la vida porque la gente nos recibe bien en todos lados. Nosotros estamos felices de poder llevar nuestra música y nuestro trabajo a cualquier rincón del país. Así que muchas gracias y bueno, que Constitución siga creciendo en un bello lugar. Mucha generación en mi estudio ha aprendido cantando con el gran marcelo en su equipo. Un aplauso grande, un aplauso para ellos. Un aplauso grande, 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 un aplauso grande. Gracias.